Buenos días, 5 y 24 de la mañana, mochilita, herborrita, comienza aventura. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas! Ya hemos llegado a San Sebastián Ahí están los tíos, mirad Vamos a recoger los salas ahora Vamos a entrar Atentos a la lista de corredores 30.000 personas, que me ha reído Muchísimas gracias Los sal recogidos, señores Los sal recogidos ¡Vamos! Familia, no se puede elegir el mejor sitio Para desde aquí arriba Os dejo con la pedazo de carrera de la meovía Ya sabéis Espero que os guste Y nos vemos en la meta ¡Vamos al lío! ¡Buenos días, familia! Acabamos de aparcar en San Sebastián En la meta Y ahora nos disponemos a coger el tren Hacia Veovia Ahí van las prendas Y yo Y reales, arena Me ha gustado En breve Estamos en la salida Tenemos el cajón rojo Salimos a las 10 y 10 Así que Nos vemos En el tren Y vamos hacia Veovia ¡Vamos! 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 por el 2. Primera victoria de viento de agua, en el kilómetro 2. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A verlo! Esto es una pasada. Una bajadita. ¡Ah, animación, mira! ¡Así está el camino! ¿Qué llevamos? Kilómetro 4. 5 afrontamos la primera subida seria vamos empezamos a subir la cosa seria, la primera aquí no se cortan calle, aquí se cortan autopistas vamos, 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 ya estamos arriba, kilómetro 7 camino del 8, una bajadita, en el kilómetro 7, hemos coronado la primera subida y ahora bajada ando a punto importante, es pirata pirata vamos, kilómetro 11,5 vamos venga venga venga, 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 ánimo venga, ánimo venga, venga, ánimo venga, ánimo venga, ánimo venga, ánimo venga, ánimo venga, venga, venga vale, vea, chau, paí la peluda loaf vuelve esta bien, ánimo que espectacular esto, eh kilómetro casi 13 ya estáis en arriba, paga Vamos Vamos Automáticamente Kilometro 16 Vamos Te vino la última subida Enterita Vamos 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 3 kilómetros para acá, kilómetro de 17. Vamos, 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 gracias, vamos, 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 con la carrera, esto es espectacular, está bien, último repecho, cerca del 19, vamos, 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 espectáculo mío, vamos, 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 Metró Vamos Vamos Metró ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Familia! ¡Se ha terminado! ¡Me obvia 2022! Una hora, 54 minutos y la hemos terminado con mi hermano Borja disfrutando al máximo hemos estado los primeros kilómetros juntos ya después cada uno a su ritmo porque cada uno veníamos el nivel es distinto esta vez es imposible seguir hermano pero ha entrado detrás mía muy cerquita y aquí Juanito la ha bordado hoy con el pedazo de medalla que pesa, pesa lo suyo esto es para peñarlo lo vendo en la tienda no, no, no le ha costado mucho trabajo ahora vamos a enseñar aquí al sorteo al sorteo de oro aquí lo tenemos pezones tapados porque si no me censuran el vídeo que también ha hecho muy buena marca Tommy Misty que la ha terminado la ha terminado el bicho aunque esta lesionado tela me lo ha terminado es una máquina aquí ya no parto pera con Rafi esto sí que es una máquina que también ha terminado por supuesto eso no había que dudarlo así que nada otra carrera más esta es muy especial porque la ha compartido con toda esta gente ya tengo la medallita de maderita ya sabéis suscribirse aquí abajo darle a like comentar lo que queráis y por favor disfrutad mucho que esto estamos aquí para un rato nada más vamos familia gracias 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 por ver el video.